La ocasión para mandar una muy merecida felicitación a todas las compañeras y compañeros que practican el arte de la medicina. Una felicitación anticipada por el Día del Médico y de la Médica, mismo que se celebra el día de mañana 23 de octubre a nivel mundial. Ya en temas vacunas, el día de hoy continuamos en Puebla Capital para la aplicación de primeras dosis de todos los rezagados, también pueden ir los de la zona conurbada y también iniciamos el día de hoy en lo que es la Sierra Norte y el Valle de Cerdán en 49 municipios y también...